¡Vamos! Son rumbo caminante De rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Y si no y ahorita estoy Vago solito en el mundo Ahí quedé demasiado sol No sé ni de dónde vengo Y supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Con tu culpa no quedé Vama solito a mi madre Mi padre no sé quién fue ¡Llévela, llévela! ¡Llévela, llévela! ¡Llévela, llévela, llévela! Y continuamos por ahí, papadrito Nos pidieron Esta cancióncita que es para todos ustedes con cariño Para el amigo Jorge Hernández con cariño y esposa Y para la familia Villasana, familia de Guatemala Y para la raza que nos visita De San José, Guatemala con cariño Y para todo mi público aquí presente ¡Llévela, llévela! Let's go!